El tiempo, a los dos minutos, Franz Arancibia recibe el pase de Puyol. Observen ustedes la jugada. Uno, dos toques, despeje a medias de la defensa del equipo de Pelipilla. Entra Arancibia y anota la primera cifra del compromiso. Uno a cero el marcador. Universidad de Chile se encontró prácticamente desde los camarines con ese gol. Luego, a los seis minutos, vendrá el gol de Cristian Torres. Anotando la segunda cifra para Universidad de Chile. El remate en el poste y Cristian Torres anota el dos a cero. Así concluyó la primera etapa del compromiso. Dos para la U, cero para el equipo de Zoinca. Y en los 30 minutos, va a anotar el mejor gol del partido, Mariano Puyol. Este es...